Y da alegría conocerte, hablarte de cerca y verte, es un placer. Sabes que pasé esperando, de qué manera y hasta cuándo te podría ver. Hoy empiezo por contarte, estoy queriendo demostrarte mi amor por ti. ¿Hasta cuándo amor? ¿Hasta cuándo amor? ¿Hasta para mí? Te declaro mi amor, sin condición que estoy loca por ti. Por ti amor, hasta dime que sí, que tú también me quieres como yo. Te quiero amor, te declaro mi amor, sin condición que estoy loca por ti. Por ti amor, hasta dime que sí, que tú también me quieres como yo. Te quiero amor, sin condición que sí, que tú también me quieres como yo. Te quiero amor, sin condición que sí, que tú también me quieres como yo. Te quiero amor, sin condición que sí, que tú también me quieres como yo. Te quiero amor, sin condición que sí, que tú también me quieres como yo. Te quiero amor, sin condición que sí, que tú también me quieres como yo. Te quiero amor, sin condición que sí, que tú también me quieres como yo. Te quiero amor, sin condición que sí, que tú también me quieres como yo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!